El mundo, el mundo, el mundo El mundo, el mundo libre El mundo libre Sí, él dijo, estamos viviendo las horas decisivas en Kiev, ¿no? Sí, 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 las tropas están, las rusas obviamente, a menos de 3 kilómetros del parlamento Sí, es como si, hoy explicaba alguien, estaban a 5 kilómetros como si dijera, no sé, en caballito Y tienen que llegar hasta Plaza de Mayo Hasta Plaza de Mayo ¿Entendés? Los combates son ahí, en esa zona Están a 30 cuadras, a 30 cuadras de Plaza de Mayo Mi postura es a favor de Ucrania Siento por el branco Ahí está, el mundo occidental Siento por el branco ¿Cómo juega cada país acá? Por un lado está Ucrania con Estados Unidos, con Alemania, con Francia, con Reino Unido Con Italia, con España, con Australia, con Israel, con Japón El mundo libre Ahí está, el mundo occidental Estamos viviendo las horas decisivas en Kiev Él dijo, no quiero morir Eso, ahí, páralo ahí A Putin Esto no, no los conmueve, en absoluto ¿Sabe qué? No lo voy a decir Lo voy a escribir Lo voy a escribir aquí en la cámara Dámelo un poquito más acá El mundo libre Lo que podría hacer es No sé, si no son estas sanciones económicas Otras, no sé Qué sé yo, por ejemplo Parar cada avión de aeroflot donde esté Sí, 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 sí Es una autocracia, Rusia Auto es uno, gracias, poder El gobierno de una persona Hoy en día inicié un teléfono de conversación con el presidente de la Federación Resultado, tisina Lo acaba de decir Zelensky Fíjense este video de Trump con Zelensky en septiembre del 2019, la cara de Zelensky cuando Trump dice, tienen que sentarse con Putin, le dice a Zelensky en la visita que hizo Trump a Ucrania, tienen que sentarse con Putin y resolver este... La cara, la gara de Zelensky, la cara, la gara de Zelensky, la cara, la gara de Zelensky... Yo lo llamo a Putin el Hitler del siglo XXI, yo creo que hay que pararlo de alguna manera, porque hoy por ahí arranca con Ucrania, y mañana dice, bueno, no me alcanza con Ucrania, voy por el mundo, el mundo. Capitalismo, más lo que vos quieras, pero nuestro, es nuestra vida occidental, ellos lo desprecian. Occidental, occidental. A Rusia. Exactamente. Absolutamente. Cosas que después el pueblo ruso, qué sé yo, le va a demandar a Putin. Yo creo que hay que pegar donde más duele que es lo económico, ¿no? Para mí. Parar cada barco de bandera rusa donde esté. Sancionar deportivamente en la FIFA, en el Comité Olímpico, ¿entendés? A Rusia. Occidental, occidental. Yo te escuchaba vos, creo que con Rossi le decía, las cosas fuertes pasan a la noche en la guerra. Por lo general, qué sé yo, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte, claro, obviamente. Es muy fuerte. Todos los días, ucranianos. Ahora en el mundo, hay muchas informaciones que no hablan. En Ucrania, te guste o no te guste, si es cómico, payaso, o cómico, payaso, o qué tiene que ver. Pero nuestro, es nuestra vida occidental. Ahí está contando que está con miembros de su gabinete, del ministerio. Claro. Y básicamente lo que quiere Putin... ¿Qué tiene que ver? Es nuestra vida occidental. Es nuestra vida occidental. Una barbaridad. Y hoy Zelensky, que acaba de tuitear, ahí tiene Lucas, hace seis minutos, dijo... Estaba muy enojado con el presidente de Italia, con Mario Draghi. Ah, mirá vos. No sé si viste, porque él dice... No. Mirá, hoy a las 10.30 de la mañana, en las entradas a Chernivil, Jostomel y Melitopol, hubo entre esos combates. Gente murió. La próxima vez intentaré mover el horario de guerra para hablar con Mario Draghi. Te puede gustar o no, pero son democracias liberales. Una cosa impresionante. El mundo occidental. Están dinamitando todo. Él dijo... No quiero morir.